Hey que onda gente como están estamos en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un video de como subir de nivel rapidísimo en Fortnite Battle Royale Así es como subir de nivel 0 al 100 en un día si le metes mucha garra si lo haces con toda y tenés muchas ganas de subir nivel Ahora vamos a pasar al juego y les voy a mostrar como es que se hace y la prueba de como subo de nivel Bien acá estamos en el juego y estarán viendo soy nivel 59 y 35 mis compañeros y 70 Este bug si le quieren decir o esta manera de subir de nivel se hace entre más compañeros más rápido Es decir la pueden hacer solo, la pueden hacer en dúo, la pueden hacer en trio o en squad En nuestro caso la vamos a hacer en trio no tenemos a otro para invitar pero bueno la hacemos en trio Háganla en pública y que les recomiendo les recomiendo que la hagan en un servidor que no sea el de ustedes En nuestro caso por ejemplo servidor oceanía porque si la hacen en su servidor les va a caer mucha gente Porque ya se está viralizando un montón este truco Así que vamos a popiar la partida y les voy a mostrar como es que se sube de nivel fácilmente y rápidamente Ya vamos a dar listo Bien muchachos ya estamos en la partida como ven bueno tengo 300 de pit por el servidor como les dije anteriormente Y ustedes lo que tienen que hacer es caer acá donde les estoy marcando Como están viendo esta cabañita de acá es la que ustedes tienen que aterrizar para así poder hacer el truco este Bug como le quieran decir para poder subir experiencia infinitamente y así llegar a nivel 100 Una vez que llegan acá y que ya mataron a todos los que cayeron Como ven está hecho pija esto El bot este no va a estar así va a estar normal Lo tienen que matar antes de todo y les va a quedar así como hasta ahora en modo fantasma Después lo van a cubrir Y como ven allá donde estoy mirando ahora hay una tirolina Bueno uno de ustedes tiene que ir a la tirolina como en este caso en mache Y va a empezar a saltar en la tirolina Hacerlo mache saltar y bajar Saltar y bajar todo el tiempo así Y los otros lo que tienen que hacer es Apretar el caballo pedir la misión de la tirolina Esperen que mato a este pelotudo Listo lo matamos Matamos a ese pelotudo Piden la misión de la tirolina El compañero que va a estar usando la tirolina le va a hacer la misión Esperen que matamos al otro pelotudo 100 Lo matamos Listo ya matamos los dos pelotudo que vinieron El compañero como dije está haciendo lo de la tirolina Y ustedes lo que tienen que hacer después de pedir la misión de la tirolina Es apretar el mapa Ir a misiones y tarjetas Y van a cancelar esta De destruye, movilidad y una presa de esquí La cancelan Así confirmar Y van a pedir otra de la tirolina Usar tirolina Así Y el compañero que tengan al lado va a hacer exactamente lo mismo que ustedes Todo el tiempo así sucesivamente Y les va a dar todo el tiempo 2000 de experiencia por cada vez que pidan la de la tirolina Y así van a subir de nivel al toque Como están viendo yo Estoy subiendo de nivel Bueno ahora se me está bugeando esto y no me deja No sé por qué Creo que ya me lo pidió No, no me lo pidió No me deja pedir Ahí está, ahí me dejó Le piden ahí Van, la cancelan Y así sucesivamente ¡Gracias! 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 la moriste? si voy a usar la tirolina boludo venimos de la concha de tu madre que hace de puto dale boludo pumba amigo tenia fácil pusirle los botes legendarios estaba re chiteado boludo bueno muchachos una vez que terminan de hacer eso vuelven a la sala y van a ver como suben de nivel y todo y les dan la estrellita y todo oye juegue administración para rapero ahi esta muchachos como ven subí dos niveles pero bueno estuvimos bastante lentos porque estuvimos peleando y que se yo que mierda y aparte no nos cerro la zona y no tenia mucha oscura pero fíjense en un ratito nada ya dos niveles de una boludeando ya medio en 10 estrellitas nivel 61 maché dos niveles y así sucesivamente cuantos mas lo hagan mas tiempo mas niveles tendrán si les cierra la zona mas tiempo tendrán y mas niveles tendrán bueno así es como se suben niveles la pija dos niveles y bueno gente si les gustó no olviden dejar su like suscribirse si todavía no estan suscritos com...que...seguirme ventando mi red suele que lo tiene acá abajo en la descripción comentar que les parecio si les sirvió el truquito que espero que si si todavía no lo parchearon gusten el código y'regate el salud en la tienda del for � пришí Háganmelo saber por Instagram. Y nos vemos en la próxima. Chau.